... Una babosa terrestre y una almeja pertenecen al grupo animal de los moluscos aunque parezcan tan diferentes Una constituye un rico manjar y del otro queremos deshacernos al instante A este mismo grupo pertenecen otras 100.000 especies más que los científicos tienen clasificadas dentro de los moluscos Con el paso del tiempo se han sabido adaptar a los diferentes ambientes y por eso se pueden encontrar en el mar, en la tierra o en aguas dulces Los gasterópodos presentan una concha externa enrollada aunque algunos carecen de ella o tienen una pequeña concha interna Los bivalvos se adhieren a las formaciones rocosas y se alimentan filtrando las microalgas o el zooplantón que se encuentra en el agua Los bivalvos presentan una concha de dos valvas y grandes branquias que usan para respirar y filtrar el alimento Otro de los grandes grupos de moluscos lo constituyen los cefalópodos que tienen un manto en forma de saco y la cabeza rodeada de tentáculos como el pulpo, los calamares o las sepias son depredadores y convierten en presas a crustáceos y peces pequeños y la cabeza rodeada de tentáculos